Le cantaré una canción que pertenece a mi primo Eloy Morales, de San Rafael de Namaica, linda serenata. Despierta si está dormida morenita, consentida para que escuche su marma. La voz de un condero triste prenda de mi corazón, cuatro y unas maracas. Despierta si está dormida morenita, consentida para que escuche su marma. La voz de un condero triste prenda de mi corazón, cuatro y unas maracas. Comprende la vida mía que un llanero se destaca y yo vine desde lejos, amor querido, a darte esta serenata. Asoma a ti en la ventana si quieres darme las gracias, porque si no a tu desprecio, mi llanerita te aseguro que me mata. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Si es que sales a la sala, compréndelo, prenda más, llégate a la puerta y tranca. Para que veas amarrada, morerita de mi alma, del tranquero a mi potranca. En la que te llevaré, por esa llanura amplia, tú irás montada en la silla, amor querido, y yo pongo el anca. Cuando vayas a mi apure que conozcas el Arauca, recordarás con cariño, en lo amarillo esta humilde serenata. ¡Aleguay a Venezuela!